No se es grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Habíamos conversado unos días pasados acerca de las guerras que tienen un final que uno no lo sabe en realidad. Después que pasa el conflicto uno sabe cuál es el ganador, pero antes no lo sabe, va incierto. Pero, ¿será que ahora hay una causa perdida? ¿Cuál será el resultado de la guerra, de este gran conflicto? Vamos a ver algunos textos para analizar un poquito esta situación. Porque cuando uno sabe cuál es el resultado, puede tomar cartas en el asunto y ponerse del vencedor. Porque eso sería lo lógico, ¿no es cierto? Lo que tendríamos que hacer cada vez. Hebreos capítulo 2, versículo 14. ¿Qué nos dice Hebreos? Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué te parece? ¿Cuál es el resultado, entonces, según este primer texto? Bueno, claramente dice que el enemigo será destruido, pero el enemigo se encarga en que la gente piense que esto no existe, que no corresponde. Dime tú, si tú le dices esto a un ateo, no te va a hacer caso, estás loco, estás hablando cosas incoherentes. Pero el Señor nos dice claramente, y creo que nadie, absolutamente nadie, va a poder decir después que no se le dijo. En 1 Corintios 15, versos 20 al 27, dice, Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrero enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Bueno, aquí nos dice claramente lo que va a acontecer. Está todo, todo explicado. Nosotros no podemos negar que el Señor nos da toda la información. Y nadie puede negarlo. Porque mediante las Sagradas Escrituras el Señor envió 27 cartas de amor a toda la humanidad. Y nadie puede decir que no tuvo acceso a las Sagradas Escrituras. Mirando el contexto así de lo que estamos conversando, hay que poner un poquito de hincapié en esta situación, fíjate. Porque cuando uno dice esto es al diablo, eliminó, ¿no es cierto?, este problema que había. Pero si uno mira con detención, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. O sea, nosotros somos humanos de carne y sangre. No de que dice, Él también participó de lo mismo. O sea, en otras palabras, Jesucristo se hizo hombre. Pero no con el motivo de sólo eso, sino el motivo de, por medio de esta situación, de hacerse hombre, partícipe de nuestra carne. Un Dios que nos creó, ¿no es cierto?, destruir, por medio de la muerte, y está hablando de su muerte vicaria, al que tenía el imperio de la muerte. O sea, esto es al diablo. En otras palabras, la guerra esta y este conflicto, si bien es cierto, está ganado, no fue algo tan fácil, no fue algo tan sencillo. Costó la vida nada menos que al Hijo de Dios, alguien que no tenía culpa, pero pagó la culpa por nosotros. Así que la causa efectivamente está perdida para quienes no están del lado del Señor, pero sí para nosotros victoria. Si nosotros observamos lo que sucede en el mundo, los conflictos, las dificultades que hay en el mundo, en fin, tanta miseria que hay en el mundo, podemos ver que Apocalipsis 12.12 lo explica. Por lo cual, alegraos cielos y lo que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo descendió a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Recordemos, el diablo le conviene que nosotros muramos en nuestros pecados, de manera que él no tenga que pagar por habernos lo hecho cometer. Estamos hablando de que finalmente él va a tener que pagar por los pecados. Alguien podría pensar, el Señor fue el que murió en forma vicaria por los pecados del mundo. Sí, murió por los pecados de aquellos que aceptan ese sacrificio, pero no por los pecados de aquellos que no lo aceptan. Aquellos que no lo aceptan tendrán que morir en sus pecados. Y aquellos pecados que fueron, que cometimos, no, y aquellos pecados que nosotros cometimos, pero que confesamos a Dios y que el Señor Jesús pagó por los nuestros, van a caer sobre el enemigo. Él va a tener que pagar por aquello que nos hizo cometer. El enemigo no es una muerte vicaria, tenemos que subrayar esto. Cristo tuvo una muerte vicaria, pero no es el enemigo. Él ahora paga por las consecuencias. Y finalmente en Apocalipsis 20.10 dice, Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y se eran atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El conflicto en realidad está dado. Hay un vencedor, ese es Cristo, por medio de él nosotros estamos venciendo. Yo creo que a nuestro alcance, a nuestro lado, hay muchas personas que están en este problema, en esta situación. Yo creo que muchos están haciéndose muchas preguntas. Y creo que es la posibilidad de nosotros dar esta respuesta, porque hay una solución al problema que se viene, al problema que estamos viviendo como seres humanos hoy en la humanidad. Porque esto también es parte de la guerra, de este gran conflicto. Este gran conflicto que va a atacarnos de alguna manera para hacernos caer y despojarnos de este conocimiento de Dios. Pero mira, para ahora Cristo, más ahora, dice aquí Pablo hablando de los corintos, dice más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Fíjate que lindo esto, porque esta es una situación de la muerte, es muy trágica para muchas personas. Primicia de los que durmieron es hecho, o sea, ese es el primero, resucitó y si él resucitó nosotros también estamos en condiciones de hacer exactamente lo mismo y lo va a hacer Cristo. Y lo último que aparece ahí, casi hablando al final, Apocalipse dice, dice, y el diablo, este enemigo que trae los problemas, que trae estas situaciones tan terribles, dice, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, cuando habla de los siglos, los signos, se le está hablando de que va a ser una muerte que va a poner fin decididamente a todo el problema. La causa es perdida para quienes no toman la decisión de seguir a Jesús, pero es una victoria para quienes nos ponemos de parte del Salvador. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Las elecciones que hacemos cada día nos ponen del lado vencedor, donde la victoria está asegurada para nosotros, o del lado perdedor, donde la derrota es certera? Nuestro destino eterno depende de la respuesta que demos a esta pregunta. Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana. Amén.